Tranquilos, que no pasa nada. Vamos a leer nada más. Estamos en la parada 5, UOCRA. Hoy paramos y ocupamos las calles porque acá está la fuerza colectiva que nos permite resistir y luchar por el mundo que queremos, hasta que todo sea como lo soñamos. Paramos contra la violencia machista en todos los ámbitos. Basta de femicidios, transvesticidios, transfemicidios y crímenes de odio. Los agresores no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado. En mayo del 2021, en plena pandemia por COVID, Joana Galdeano fue asesinada por su ex pareja, Juan Carlos Olalindes. ¡Femicida! Quien fuera secretario general de la UOCRA, Mercedina, por eso hoy todas juntas y juntes gritamos, ¡Solalinde, femicida! ¡Solalinde, femicida! ¡Solalinde, renuncia! Y decimos, basta de complicidades y de apañar a asesinos. Justicia por Joana Galdeano. Los sindicatos no podemos permitir que haya dirigentes asesinos. ¡Asesinos! ¡Solalinde, femicida!